...enviagado de ilusión, no ayuda a otro, critica a uno, a quien cae otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios, y en el medio estamos todos como vos y como yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sub y Baja Emisión número 2428 en este día jueves 4 de octubre del año 2018. Como siempre tenemos invitados y vamos a presentarlo a él, que, bueno, le dijo a Colbe solo el amor crea y se fue con Jesús de Nazaret a charlar sobre los hechos de los apóstoles, la Navidad del Milenio y la novicia rebelde. Se enteró que Margarito vuelve al circo, entonces le dijo a Drácula, avísale a tu vecino porque el pequeño Morley toca el saxofón y tal vez lo contrate. Se cruzó con Narciso y Goldmundo, con Jack el Destripador, con brochero y comidas, rey. Asegurá que era la Calas, una mujer, Eva, el gran musical argentino, y Edipo y Yocasta, un grito en la inmensidad. Nos cantó el cuento de la Cenicienta, tuvo una época daliñana, se pasó una hora y cuarto observándose en el espejo de Civil Bank, transitó los cuatro días de Lorca hablando sobre la metamorfosis y preguntándose ¿Quién serás al despertar? Es un hombre de Lab Music que gritó, somos libres para morir y vivir en Buenos Aires o para viajar hasta el nuevo parador de Valeria. Dice que con Shrek son como hermanos de sangre y le gusta divertirse con los altimbankis antes de meterse en la sala de profesores. Actor de armaturgo, director, docente, productor, artista, recibimos en la emisión 2428 del Sub y Baja al señor Mariano Tacani. ¿Cómo estás? Mariano, bienvenido. Hola, me habían dicho que tus presentaciones eran mágicas. Está toda tu vida ahí. Sí, incluso cosas que no hice porque está... ¿Que te intentaron? No, 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 que me han puesto en lugares, en obras que me hubiera gustado hacer por ahí pero que no... Sí, dije, pero en la una no te vi. No, en la Cenicienta no estuve, pero bueno, ¿de ahora qué puedo hacer? El abuelo de la Cenicienta. Y uno nunca sabe. Todo es posible. Pero sí, sí, no, estaba escuchando porque... Sí, ¿cuánto tiempo? Bueno, además eso está bueno también para ver eso justamente, qué es lo que dice en internet y en las redes, que es falso. Porque si uno no se mete en Wikipedia, te encontrás con la mitad que es real y la otra mitad que no. Sí, es cierto. Pero bueno, ahí está. Lo que sí es cierto es que Margarito Tereré tuvo mucho que ver con vos. Muchísimo. Más con tus inicios. Sí, sí. Margarito fue la inspiración para que yo hiciera comedia musical. Mirá. Mi viejo trabajaba como apuntador en Margarito cuando hacían temporada en televisión. Y yo era fanático, tenía el disco de pasta, por supuesto. Después compré los cassettes y cantaba todas las canciones y me armaba con cajas. ¿Usabas la lapicera Vic? Por supuesto. Para efectos de algo avanzando. Qué triste cuando se te enganchaba la cinta que decías... No era como ahora, viste, que ahora no se engancha nada. No se te puede caer el sistema. Sí, es que es tremendo. Se puede caer. Pero había otra magia. Sí. Se podía jugar. Se podía jugar más, tal cual. Y bueno, Margarito fue empezar a jugar al teatro. Me hacía las máscaras de los personajes con cajas de galletitas. Me encantaba. Mirá. Y después tuve la suerte de conocer a Zulema Alcayaga, que es la gran autora. La creadora. Sí, junto con su marido. Y vos sabés que íbamos a hacer una temporada en 2003. El marido era Waldo Belloso. Sí. Sí. Y María es la hija que también trabajó con ella en Frutillitas cuando hicieron una temporada en el Maipo, creo que era. Y trabaja conmigo ahora de casualidad, pero en la docencia. Nada que ver con el teatro. Y íbamos a hacer en 2003 una temporada de Margarito vuelve al circo. Y estaba ya la marquesina en el teatro Metropolitan. Y se cayó el proyecto. No. Señores, se cayó. Suele suceder esas cosas. Sí. Vos sabés que lejos de ser una gran frustración, fue como una llamada de atención. Tengo que seguir luchando por este sueño, ¿no? Y cada tanto que la veo a Zulema le digo, volvamos. Hagámosla, en realidad. No volvamos. Pero bueno, alguna vez era. Igual grabamos el disco. Estaba armada. Tenemos el disco armado con la querida Mónica Núñez Cortés, que nos dejó. Que creo que fue la última grabación que ella hizo. Mirá, que loco. Pero además, lo bueno que tiene eso es que enmarcó una generación también. Sí. Entonces, está bueno que esas vueltas aparezcan. Sí. Era un teatro tan sano, tan... Y tan concebido desde la inspiración más genuina. Esta dupla que mencionamos, una dupla de genios. La verdad. Tantas canciones folclóricas nuestras argentinas que son de ellos y que yo no conocía que eran de ellos. Claro, por eso uno va descubriendo y descubriéndose también, ¿no? Sí. Una cosa de pasado. Sí. Pero ahí está. Igual, lo primero que hiciste en teatro fue un teatro musical. Sí. Con Mahler. Sí. Con Carlos Abregú, que es el autor y el director, y Ángel Mahler. Eso fue lo primero, digamos, profesional. Donde yo entro a jugar en primera. Y además, no solo por trabajar con ellos, que siempre les estoy muy agradecido, sino porque además hice un personaje que el año que viene volveré a hacer por los 20 años de la obra, que se llama Maximiliano Colbe, que es el protector de los medios de comunicación. Claro. Así que que nos acompañe en esta emisión 24-24, ¿era? 24-28. 24-28. Hay un amigo mío de España que me están mirando y que estuvo conmigo en Colbe. Néstor, te mando un beso. Bueno, le mandamos un saludo desde acá. Eso fue a vivir hace un tiempo allá. Y con ellos hice lo primero. ¿Ya 20 años? 20 años. Fue en el 99 esa obra. Pasa el tiempo, ¿verdad? Yo era un bebé. Claro, eso fue la antesala de Drácula. Sí, fue muy gracioso lo que pasó. Después viene Jonathan. Sí, claro, yo hice Gris en el Teatro Astral con Jero Rauch y Zeno Recalde, Marisol Otero, Divina, Florencia Peña. Y cuando se hizo Jesús de Nazaret, yo decidí irme a hacer Jesús de Nazaret a ganar 80 pesos. Cuando estaba ganando 1.200 dólares. Porque nos pagaban en dólares, ¿podés creer? Qué bueno eso. Y yo renegaba, decía, no me pagues en dólares, ¿qué cómo hago? Lo tengo que cambiar. Qué tonto, bueno. Mirá ahora, se pagarían en dólares. Escuchame. Y entonces me fui a hacer Jesús de Nazaret. Ángel Mahler tocaba en vivo y un día le digo, ay, Ángel, tocá la canción de Jonathan, que la quiero cantar, antes de empezar a hacer la función. Yo soy un personaje muy lindo ahí, que era el apóstol Juan. Y entonces empecé a cantar la canción y él me dijo, ya está, ya está. Y dije, bueno, qué cortado sos, qué mala onda. Y un día me entero que se va a hacer Drácula, año 2003, en el operar. Era la primera vez que Drácula salía del Luna Park. Claro. Porque después se hizo la versión de cámara que dio vueltas por todos lados. Sí, yo hice también la versión de, hice varias versiones. Sí, esa la dirigí, la de cámara y de, en realidad primero no era de cámara, hicimos en esa temporada una de cámara y, perdón, la versión común y después una de cámara. Pero a mí las de cámara no me gustan. Cuando es un clásico, no. Pero bueno. La ocasión que te llamaron. Sí, me llamo, digo, qué onda, se va a hacer Drácula, yo quiero estar aunque sea haciendo de posadero, no, de pueblo 40. Entonces lo llamo a Leo Sifeli y le digo, che, Leo, de un teléfono de un locutorio, lo llamo a Leo, van a ser Drácula, me gustaría estar. Y me dice, ¿vos no escuchaste el contestador de tu casa? No, llamé a mi casa, marqué un código y escuché a el Ángel invitándome a ser Jonathan. Claro, no era... Me desmayé por la calle. Fue un regalazo, la verdad que fue un regalazo. Hermoso personaje. Para quien no sabe, Jonathan era el protagonista, ¿no? El marido de Mina. Era el... Espera, no sé que habían casado todavía, ¿no? No, no, bueno. ¿No se casaron? No. No creo que no. Lo que lamento es no haber tenido la... Sí, prometido. Igual después le pasan tantas cosas que no sabe de quién está enamorado, ¿viste? Pobre. Sí, del conde o de... Pobre Jonathan. Pobre Jonathan. Sí, te pasó de todo. Es un personaje tan sufrido. Sí, hermoso. Pero linda historia, buena historia que marcó a los musicales argentinos, ¿no? Ni hablar, año 91. Fue la gran misagra. Siempre digo, se habían hecho muchísimos musicales antes y muy hermosos, pero sí, Drácula con Sirian Mahler abrieron ese camino. Lo que pasa es que también fue el musical que giró por todo el país. Entonces hizo que la música se escuche en todos lados. Sí. Eso también. Sí. Eso fue buenísimo. Ahora, mirá, hiciste el apóstol en aquel momento, pero después hiciste el cura brochero, o sea, la religión está metida. Siempre. Muy metida. Claro. Muy metida. Yo empecé a trabajar con estas obras... Jesús de Nazaret. Sí. Hice de Jesús también. Por eso. Pasaste por todo. En un maravilloso reemplazo que me tocó hacer. Lo que pasa es que el director no quería porque yo tenía ganas. Yo tuve ganas desde los 25 años. Mira. Y cometí el error, acá está Marcela, detestido de teñirme para ser hermanos de sangre en este hermosísimo Teatro del Globo. Y fue un error. Mi vida fue para atrás. Pero además, uno quiere ocultar eso, que si a los 20 y pico lo tenías, podía tener... Sí, no, pero yo hacía de 7 años. La primera etapa tenía 7, casi 8. Y bueno, no. Ah, no, pero era un look, se lo había tenido. Sí, no, y después, por suerte, se me fue yendo y después la segunda pedacito de temporada lo hice con una peluca hermosa que me hicieron. Bien, con todo. Sí, te decía de religión que cuando empiezo con Colve, después me engancho a hacer Hechos de los Apóstoles, después hago Jesús y después otra. Los tantos santitos por ahí. Hasta La Novicia. Sí, La Novicia, que es una obra bellísima, pero yo me aburrí un montón haciéndola. Mirá, todo al revés. No, ¿sabes qué pasa? Para los varones no tiene demasiado... Si no haces el Capitán Von Trapp o Niño... Sí, además son personajes más secundarios. No, no, es que yo movía un par de muebles y sí hacía el Capitán Von Trapp como reemplazo, ¿no? Y los jueves hacía un personaje de un almirante nazi. Bellísimo. Igual ya suelo estar en el escenario y escuchar esas partituras y además conocí gente muy linda ahí con la que sigo trabajando, hermanos de la vida. Y además nació... Y mi gato también, que es muy importante. Ah, bueno. Es que siempre... Me regaló un nene de La Novicia. Mirá, la mascota que termina ocupando un gran lugar en la casa. Sí, sí. Pero digo, los musicales, muchos fueron los musicales que caminaron y que tuviste que meterte en la vida de esos personajes. Y ahora vas a meterte en una sala de profesores. Sí, a partir del 20 de octubre. Pero esta vez me meto con mis actores, ¿no? Porque yo hago la dirección y hice el libro y la dirección. Con Marcelo Albamonte. Marcelo Albamonte, Gonzalo Almada. Ah, sí. Ahí está. Marcelo Gonzalo. Claro. Agustín Consol, que es el músico, que fue también el músico, es el músico de Somos Libres y también debuta como actor acá. Bien. Silvana Tomé, Silvina Nieto, La Libidal, Laura Montini, Mariel Rueda. Está pidiendo ayuda. ¿Quién? Mariela Paceri, por favor, que no se pueden perder, que es un bombón. Ahí me saluda la tía Susana, que le mandamos un beso. Alejandro Vázquez, por favor. Porque además Alejandro Vázquez, además de ser mi marido, hace la escenografía, la utilería, junto con Sofía Escalante, y hace un vestuario maravilloso. Y sí, me olvido de gente. Maya Barrio hace la dirección coral. ¿Cuántos son? Sí, son 10 actores de los que me estoy olvidando, gente muy hermosa. Silvana Tomé, la de nombre. Y después está Maya Barrio haciendo la música. Todo en el método Kairos, ¿no? Sí. En la sala chica del Kairos, que es como una... Es como ideal para esta obra. Yo le dije a Puricelli, que es uno de los dueños, Mati Puricelli, que lo adoro, le mando un beso, le digo, che, quiero venir a hacer... No estaba escrita la obra, le digo, quiero venir a hacer una obra sobre los profesores, la docencia, qué sé yo, en clave de comedia, de disparate, en dos meses. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Los conocemos hace mucho con Matías y... Y no sé, él también confió sin saber nada de eso. Bueno, es más, yo recuerdo que cuando estaba haciendo lo de Brochero fue cuando se cayó la pared, ¿no? Sí, nosotros hicimos una única función. Claro, fui a esa única función. Ah, mira. Vamos ahí. Bueno, cuando la hagamos venía a verla de nuevo, que está más linda. Sí, fue tristísimo, pero a la vez fue un renacer y fue re lindo lo que pasó con el Cairos, un teatro que se le cayó una pared de un edificio arriba y destruyó la sala principal. Pero renació con dos salas. Eso. Y la colaboración de toda la comunidad, ¿viste lo que fue eso? Sí, impresionante. Y productores cálidos y solidarios como Rottenberg le llamaron a los chicos para ver si necesitaban usar alguna sala de él o si él podía ayudar de alguna manera, ¿no? Fue muy lindo a pesar del costo, ¿no? Económico desde ya. Sí, obviamente. Fue una medianera que se cayó. Sí. Fue un día tremendo en ese momento. Vamos a aclarar a la gente que además de las cámaras de programa también están saliendo cada uno con su... Bueno, él está con su... ¿Se puede, Hernán? Sí, se puede, obviamente. Se puede. Está saludando a toda su gente a través de... Sí. Yo no sé cómo se llama. No sé qué es esto. ¿Qué es? Facebook. ¿Qué es Facebook? Bien, está saliendo por Facebook también. No entiendo nada de las redes, no entiendo nada. No importa, pero está ahí. No entiendo mucho. Mariano, decime, si tenés que dar gracias en esta profesión, ¿a quién le decís gracias desde que empezaste hasta ahora? Tres. A mis padres, definitivamente. A mi papá, porque él me hizo conocer el teatro desde siempre, desde que nací. A pesar de que a él no le gustaba que yo fuera actor, porque él trabajaba con actores en televisión y teatro. Además, ser apuntador es muy difícil, una profesión muy interesante. También me habían dicho que Hernán estudia todo, sabe todo. Muy difícil. Y vos sabés que lo querían mucho a mi viejo, que falleció hace tres años. Se disputaban el laburar con él los actores, Tato, Gores, Darío Vítor y gente muy grosa, de la que ya queda muy poca. Los Bredes, Toninora, Carpen, nada. No, no, además trabajó con todos los grandes. Yo recuerdo cuando falleció tu papá que hicimos un homenaje, hablamos todo de su carrera, que era impresionante, porque además trabajó con las grandes figuras de nuestra televisión. En esos programas que eran de mucho texto, que se grababan en una semana, tenían que hacer otra hora distinta a la otra semana, porque había mucho teatro en televisión también. Así que le agradezco a ellos, en lo que concerna mi carrera, también le agradezco a mi hija que me acompaña, que me banca desde que nació y que es fan de las obras nuestras. ¿Se viene también otra pequeña musical? No, 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 la verdad que no. ¿Fue a ver Saltimbanquis? Sí, por supuesto. Igual es grande, tiene 17, pero sigue todos los pasos de su padre. Y por supuesto a mis maestros, a todos, a todos mis maestros. Los maestros de canto, los maestros de teatro. Aníbal Silveira fue maestro de teatro de comida musical. Y yo lo quiero muchísimo a Aníbal porque me ayudó a sacar algo que estaba oculto en mí, que estaba encerrado en mí. Fue muy lindo compartir con él. Además, cuánto talento los Silveira, ¿no? Tanto Carlitos, el querido Carlitos Silveira, Talo, Josefina. Sí, son todos unas vestidas mamadas también de los chicos. Sí, yo por suerte trabajé con Talo en Shrek y además yo hice muchas funciones como Shrek y compartimos lindos momentos con Talito. Bueno, ahí, vamos para esos lados. Esta gente es la fundamental, mis viejos, mi hija, mis maestros. ¿Y cuáles fueron tus tres momentos bisagras desde el principio hasta ahora? Bueno, Colve es uno. Me gustó mucho hacer Mamma Mía. Fue un espectáculo que me inyectó una energía y una... una frescura, no sé si frescura es la palabra, pero una energía positiva muy linda. Y yo tenía el desafío también de hacer, además de lo que hacía todos los días... A mí me contratan mucho para hacer covers de los personajes protagónicos. Desde que inicio mi carrera ya con obras pesadas... Es todo un tema ese, eh, también. Sí, a mí me gusta mucho hacerlo. Le digo a los productores que me llamen, que yo no voy a decir que no. Bueno, yo arranco con Eva, con Nacha, que hice el reemplazo de Rodolfo Valls y después me dieron el reemplazo de Juan Carlos Pupo también, amoroso Juan Carlos, que lo amamos. ¿Qué hacía de Sángele Vich? Claro, el abuelo de Don Jaime. Y bueno, Mamma Mía fue, y Brochero, desde ya que también. Y algo muy, muy, muy grande en mi vida fue haber ido a hacer Piaf a Madrid. Por lo que significó estar viviendo el teatro en otra patria. Y además porque ahí era el cover de 12 personajes. Ah, bien. O sea, tenías que estudiar un poquito. Sí. Y con una puesta muy, bueno, la habrás visto, supongo, muy minuciosa en cuanto a que uno tenía que tener muy clara la geografía del escenario, donde pararse, donde... Porque había una puesta de luces magnífica. Muy detallista. Pocas veces he visto una cosa tan linda. Y no había ninguna marca en el piso, donde eran todos adoquines. Era un... No, por eso había que tener mucha memoria para todo eso. Y el Negro Millán, que también un gran director, me ayudó un montón en preparar los personajes. Y yo iba antes al teatro. Yo estrené sabiendo hacer lo mío y las letras de todos. Pero íbamos ahí en España un ratito antes al teatro, veíamos las escenas y por suerte los hice todos. Y además hacer teatro en otro lugar. O sea, también es eso, ¿no? Que no está tu mamá para decirte qué lindo, ¿viste? Y además allá, que en otro país uno es un poquito más crítico, ¿no? Sí. Viene aquí afuera, acá también viene aquí afuera, a ver qué hacen. Sí, 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 sí. Pero bueno, una obra espectacular como la que hace, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ese es otro de los grandes momentos. ¿Y cómo nace esta sala de profesores? La sala de profesores nace de una inspiración que tengo hace 25 años. Tenía mucha necesidad como dramaturgo de contar la fauna que es la sala de profesores. Que habita la sala de profesores. Sí, pasa de todo y de verdad. Algunas anécdotas... Yo intento una vez Nelly Fernández Tiscorne con Despacio Escúrido. Claro, pero esa estaba en clave de drama, ¿no? Un drama total y además, donde cuenta lo que pasaba en aquella época. Sí. Otra cosa. Sí, me acuerdo que yo la había leído en el colegio y me había gustado mucho esa obra. Entonces, digo, bueno, primero que creo que la gente tiene necesidad de reírse, ¿no? Nosotros con hermanos la pasamos muy bien, pero una historia desgarradora y la gente se quejaba de lo que había sufrido. No, además, ahí hay que recatar también un gran trabajo de Julia, que era increíble. Por favor, Julia es todo para mí. No está viendo, pero alguien que se lo diga, por favor. Viviana Dufour, te quiero, te mando un beso, decíselo. Julia, yo le digo ma, pero puede ser mi hermana mayor, por supuesto. Y yo siempre soñé con trabajar con Julia Senco. Siempre soñé con que... Porque Julia Senco para mí es la mejor voz del país. Sí, es una de las grandes voces que tiene. Una voz impecable. Nunca le ha cambiado. Es una dulzura. Y yo, cuando pensé en esta obra, gracias a Gonzalo Almada, que es un loco, miércoles, que me dijo, ¿qué hacemos ahora? Le dije, hagamos hermanos de sangre, es una obra inglesa, bla, 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 bla. Y Gonzalo la compró. ¿Y quién la hace? Julia Senco. Pero Julia va a decir que sí. No sé, veamos. Conseguimos el teléfono por Damiancito Mahler, que hizo la dirección musical. Y ahí, y bueno, y Julia con nosotros. Y bueno, la gente quería reírse, ¿viste? La gente, estamos como medio pachuchos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Desde siempre ya los argentinos están un poco acostumbrados, pero... Esto es común. Es crónico. Pero bueno, la cuestión que nace es buscar en el lado de la docencia. Sí, sí. Como yo, porque yo soy profesor, entonces... Sabes lo que pasa allá de él. Claro, y por eso no quise actuar tampoco, porque digo, ¿qué voy a hacer yo de lo que soy ya? ¿No? ¿Te sentís identificado? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Siempre digo que los dramaturgos, cuando escriben, escriben sobre experiencia propia. Somos todos los personajes nosotros. Es mentira que no. Y lo que me pasó fue que descubrí después que la realidad sigue superando a lo que yo escribí, porque es mucho más delirante, mucho más bizarra la realidad que... Y cuando ponen el cuerpo al actor, obviamente que todo tiene otra... Sí, además lo divertido es que estos actores, que son maravillosos, que te nombraba, no tienen la experiencia directa de haber sido profesores en una escuela, ¿no? Entonces han vivido con profesores... Sí, o han sido alumnos de escuela secundaria, pero ciertas cosas no se las pueden creer cuando yo se las pido, ¿viste? Y están construyendo unos monstruos maravillosos. Bien. ¿Y era un buen alumno de la escuela? Sí, re. Pero era de los que me hacía la fama y me echaba a dormir un toque. Ah, bien. Sí, sí. Ahí. Lo recomiendo. Siempre con respeto y cumplía con las tareas. No era un chupamedia, pero cumplía con todas las tareas. Me la daban para el viernes y era el lunes y yo ya la hacía. Así me la sacaba encima. Bueno, pero... Y hacía mucho lío, ¿eh? Ahí está lo de la fama y echate a dormir. Porque yo hacía mucho quilombo en el colegio. ¿Y qué jugabas cuando eras chico? Jugaba con los Playmobil, que sigo coleccionando para los que nos quieran regalar. Estamos acá en la radio. ¿Qué linda sería un canje? Sí, coleccionas. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Es lo que más me gusta. No me compro cosas porque las cosas no me interesan. ¿Pero eso? Eso sí. Y jugaba y hacía obras de teatro con los Playmobil desde ya. Mi papá me había hecho un escenario con unas cajas, si qué sé yo, de madera, una cosa hermosa. Y te podías tirar letras. Y me tiras. Tranquilamente. Tal cual, tal cual. Mirá vos. Y la verdad que eso era mi juego. Después me gustaba crear historias con mis primos, que los torturaba. Porque ahora se los mostramos a la familia y odiaban eso. No me gustaba hacer deporte. No me gustaba salir. Esto ahora ha cambiado en mi vida. El deporte no. Pero ahora... Eso sí, en el mismo lugar. Era un chico más de departamento. Ahora no. Ahora me gusta la playa, el verde. Ahora sí. Y después me gustaba disfrazarme. Bueno, todo lo que tenía que ver con el arte. Miraba tele. Me gustaba mucho... ¿Acompañabas a tu papá? Sí, moría. Le rogaba, le suplicaba. Y él hasta último momento se negaba, pero podía más. Por el amor que me tenía, me llevaba. Sí, porque además quedó en tu retina todo lo que viviste en las canales. Sí, sí. Y actores maravillosos que me decían cosas muy lindas. Y hoy me los cruzo y digo, pensé que esta gente no sabe quién soy. Y me gustaría contarles todo lo importante que fueron en su momento para mí cuando yo venía. Y me decían, ah, vos qué lindo que hablás. O qué buen hijo que sos. Igual se tiene que asociar, porque a tu papá sí lo... Sí, pero yo... Viste que los actores de teatro y de teatro... Bueno, yo soy de teatro y de teatro musical, pero viste que no somos tan conocidos. No, pero hay apellidos que sí. Y más para el ambiente ese justamente de la televisión. Sí, sí. Que no hay tantos apuntadores reconocidos. Ya casi no hay. No, por eso. El citao ahora se graba de otra manera. Sí, se graba de otra manera. Ahora se graba de atrás de segundos. Mucha impro, mucha impro. Sí, mira, tenés que decir esto, esto. Grabamos, cortamos y empezamos de nuevo. Yo como autor no sé si podría bancar, porque los actores dijeran cualquier cosa. Los de sala de profesores inventan mucho también, pero vos sabés que son tan creativos y los quiero tanto que los dejo. Bueno, está bien. Sí, vamos. Y eso no es en teatro, pero está bien, se puede jugar. ¿Hacemos una pausa? Dale. Pausa, ya regresamos con más Sube y Baja. Quédate.